Soy Gagopi y antes de seguir con el vídeo, deciros que hago cursos privados para aquella gente que esté pillado en un elo o esté bajando de divisiones. Voy a contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de Whatsapp, Discord, mis redes sociales en general. Y también deciros que hago directos a diario y sorteos a diario para todo el mundo, tanto en Twitch como en Youtube como en TikTok. Así que activad la campanita, recibid notificaciones de cuando subo vídeo o hago directo. Y pues nada, un placer. Y dentro vídeo. Sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Maokai, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva. Extracción de magia. El siguiente ataque de Maokai restaura X vida más el porcentaje de vida que tenga, ¿vale? Cuanta más vida tenga más se regenera con la pasiva. Tiene 20 segundos de enfriamiento, ¿vale? Entre 30 y 20. Y si usas una habilidad o si una habilidad enemiga te alcanza, el enfriamiento se reduce en 4 segundos, ¿vale? Si yo por ejemplo ahora mismo doy la pasiva, no la puedo activar, ¿por qué? Porque tengo toda la vida. Al igual que si ahora mismo me quitan un poquito de vida, pero me cubro mucho con la pasiva, no se activa. O sea, sé, me tienen que quitar más vida. Vamos a esperar que nos quite aquí la torre un poquito más, ¿vale? Ahora la pasiva sí se efectúa, ¿vale? Siguiendo con la pasiva, ¿vale? Como os he dicho, si no usas una habilidad o una habilidad enemiga te alcanza, lo que pasa es que se baja el CD de la pasiva. Por ejemplo, vamos a volver a usar la pasiva, ¿vale? Yo ahora mismo día el básico me curo y hay 20 segundos, ¿vale? Yo tiro habilidades y veis cómo va bajando, ¿no? Tiro W, baja otros 4 segundos, etc. Tener muy en cuenta el tema de la pasiva, ¿vale? Bastante. Además, es mucho más importante de lo que os queréis porque se cura bastante, Maokai. Vamos con la Q, aplastamiento espinosa. Maokai golpea con sus puños contra el suelo e inflinge este daño más el porcentaje de AP que tengas. Cuanto más AP, más daño. También tiene que ver con el porcentaje de vida máxima, ¿vale? Que tengas. Pero aún así el daño en sí, ¿vale? El daño general es mágico. ¿Se puede con Maokai AP? Sí, luego os comento más cosas sobre él, pero os aconsejo Maokai full tanquecito. Y ralentizo a los enemigos brevemente. Los enemigos cercanos también son lanzados hacia atrás, ¿vale? Como veis el rango de la Q, ¿vale? Tú la tiras hacia adelante, ¿vale? Das a los objetivos de adelante, por ejemplo. Si quiero dar a este, ahí está. Y entonces está ralentizado el enemigo. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, me pongo aquí y tiro, muevo a los que estén dentro del círculo, ¿vale? Como habéis visto, este se ha ido para la izquierda y este para la derecha. Sin más. Y este ha sido ralentizado, ¿vale? Al igual que si yo lo hago hacia adelante, si está dentro del círculo, lo tiraré hacia adelante. Por eso viene muy bien el tema del combo de W y Q y eso que ya veremos después. W, avance retorcido. Maokai se transforma en una masada andante de raíces, convirtiéndose en inalcanzable. Esto es muy importante, ¿vale? Pasa una tontería, pero el simple hecho de tirar esta W te hace es interjeteable. O sea, si te tiene una RDA y justo tiras la W a algo, a lo que sea un minion o lo que coño, sea, no te da, ¿vale? Pasa por encima tuya, al igual que cualquier skillshot y demás. Que te van a stunear, tiras la W y te quitas el stun. Siempre y cuando justo lo tires cuando vayas a ser stuneado, ¿vale? Al llegar inmoviliza al enemigo 1 con 4 segundos e inflinge TTT de daño mágico, ¿vale? Evidentemente, cuanto más AP tengas, pues más daño hace y tal. Sin más, ¿vale? Es tan simple, tiene todo este rango y lo que hace, pues, deja inmovilizado al campeón. La de lanzamiento de retoño, ¿vale? Los pinpollitos, que molan un montón. Mokai lanzó un retoño, ¿vale? Un pinpollo que vigila el área durante 30 segundos. Esto también depende. También pensad que estamos al nivel 18, pero, ¿vale? Tú lanzas un pinpollo y da visión. Los retoños persiguen a los enemigos cercanos y detonan al llegar. Lo que inflinge TTT de daño, más el porcentaje de AP que tengas, más el porcentaje de vida adicional que tengas, da daño mágico y ralentiza a los enemigos cercanos un 45% durante 2 segundos. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque si yo tiro, por ejemplo, aquí uno, cuando detecta un enemigo, evidentemente tú lo tiras. Cuando tiras el retoño, no lo hace al momento. O sea, no lo tiras y rápidamente va. Cae, pega un saltito, se mantiene ahí un... No sé cuánto dura, más o menos, pero acaba de uno con algo de segundos. Y entonces va por el enemigo más cercano, ¿vale? Si yo pongo el pinpollo, por ejemplo, aquí tiene cierto rango. Aquí no detecta a nadie. Si bien no hago un minion por aquí, va por el minion, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú pones los pinpollos en las hierbas, los fedeas, ¿vale? Se meten aquí una raya de césped y flipas. Algo a tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Cuando tú tiras la E, ¿vale? La extracción de magia tiene 4 segundos menos. Ya sabéis que la pasiva es lo que te cura. Entonces, al tirar un pinpollo y golpear al enemigo, el CD de la propia pasiva baja. Así que es muy importante, sobre todo cuando estéis en plena pelea, tirar pinpollos y tal, porque pasa una tontería. Mucha gente dice, no, el pinpollo no hace daño, voy full tanque. Ya, pero ralentiza, toca los huevos. Y además también te baja el CD de la pasiva. Y eso hace que, con un básico, te termines curando. Y te da la vida eso. Si los retoños se colocan en la maleza, durarán 39 más la vida adicional que tengas. De segundos sí causarán una explosión más grande que infligirá 341 de daño mágico, ¿vale? Más 350 de AP, más daño, dependiendo de la vida máxima, de daño mágico durante 2 segundos, ¿vale? Y ralentizarán a los enemigos un 49%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo un pinpollo en unas hierbas, además de darme visión, veis que evolucionan. Se ponen aquí a brillar. Eso significa que están fereados, están chetos, ¿vale? Entonces, yo pongo aquí un pinpollito y lo que hace el cabrón es que, ¿ves? Se dividen varios pinpollitos cuando da agua a un enemigo. Se dividen varios pinpollitos que ralentizan y explotan al cabo de un rato, ¿vale? Está bastante bien porque pasa una tontería, pero estos dos pinpollitos, veis que tardan en explotar uno y en explotar el otro. Y mientras tanto, el enemigo está ralentizado. Pues es muy importante usar los pinpollitos en la maleza, sobre todo para dar visión, ¿vale? Muchas veces la gente, más bien todo el mundo usa los pinpollitos como wards. Vale, lo tipo que no tienes un wards, pones un pinpollito ahí. Luego pones a lo mejor otro aquí y ya al menos tienes, mira, ya tienes visión aquí, visión aquí. Parece una tontería, pero dan bastante, bastante visión. Por eso Maokai ahora mismo está muy roto en el meta actual. Y ahora vamos con la garra naturaleza que es la definitiva. Maokai invoca una ola colosal de zarzas y espinas. La cual inmoviliza a los enemigos de 0,8 a 2,6 segundos y aumenta con la distancia recorrida, ¿vale? Diga más que la R tiene todo este alcance. Cuanto más distancia recorra la R, más stun, ¿vale? Más dura el inmovilizado, más bien. Gol para un campeón le otorga a Maokai 60 velocidad de movimiento que dedica a lo largo de 2 segundos, ¿vale? La R. ¿Qué es lo que pasa con la R? Tarda bastante y es muy lenta, ¿vale? Hay que usarlo un poco con cabeza. Más bien cuando el enemigo no te vea o para iniciar. Es mucho de, pues, estás aquí, va a haber pelea, tiras la R y como va lenta, como lo veis, ahora cada vez va un poquito más rápido. Y veis que ahora corro mucho más. Es el 60%, ¿vale? De velocidad de movimiento que he conseguido gracias a dar con la R a algún campeón enemigo. Así que lo dicho, ¿vale? El tema de los combos ahora os los iré comentando, pero no tiene mucho más el campeón. Aún así está muy, muy bien, ¿vale? Y es bastante fácil de usar. Os lo aconsejo 100%. Vale, vamos con el primer combo, ¿vale? Que en este caso sería tirar la Q-W rápidamente. ¿Por qué? Porque al tirar la W, cancelas la Q, ¿vale? La cancelación de animación se hace con la W. Como veis, tira la Q y rápidamente la W, ¿vale? Ganas unos milisegundos, pero se notan. Aún así, podéis iniciar con la W, luego posiciones y tirar la Q, pero eso luego lo cuento en el siguiente combo. Aún así, antes de tirar la E, después de la Q-W, dais un básico y luego la E. Porque os da tiempo de sobra ya que está stuneado el enemigo por la W. Eso sí, si después de la W, ¿vale? Y darle el básico, crees que el enemigo va a hacer flash o se va a mover hacia otro lado con algún tipo de movimiento, rollo la E de Lucian, por ejemplo. Entonces tira la E hacia donde creas que va a ir el enemigo. En este caso sería hacia atrás, por ejemplo, si se intenta escapar hacia la torre, ¿vale? Y luego todo lo básico que puedas, evidentemente. Y este sería otro combo que es el que os he dicho, ¿vale? Tiras la W y una vez estás pegado al enemigo, tiras la Q hacia detrás. Porque tú lo que quieres es mover al enemigo hacia donde a ti te importe, ¿vale? Evidentemente, en este caso, lo tiras hacia delante más bien. Bueno, hacia atrás. Pero por eso mismo, porque le quieres en tu terreno. Bueno, evidentemente, si tú tiras la W y metes la Q hacia delante, se va hacia su terreno, ¿vale? Entonces esto depende de hacia donde lo quieras mover, como bien nos explica las habilidades. Y luego, pues, siempre un básico, ¿vale? Después de una habilidad, tirar siempre un básico con Maokai. Más que nada porque se pueden llegar a realizar cancelaciones de animación. En este caso tendríamos el combo de iniciar con la R, ¿vale? La R está yendo, tiramos la E, porque si estamos seguros de que la R va a dar al enemigo, mejor aprovechar y lanzar la E para que se lo coma, ¿vale? Entonces, la inside la W, ¿qué es lo bueno? Que al tener al enemigo stuneado, no le dejáis que haga flash, ¿vale? ¿Por qué? Porque si él ve la R, lo más seguro es que a lo mejor tire flash. Si ve que la R es muy ancha, pero si ve que le está yendo la R, a lo mejor tira flash hacia atrás y tarda mucho más la R en general, o a lo mejor ni le llega. ¿Vale? Por eso mismo se suele tirar la W después de la R. Pero por eso, porque como ya le dejas y movil con la W, luego ya viene la R y se lo come, ¿vale? Sin más. Es como asegurarte no fallar la R, ¿vale? Y quedar al enemigo. Algo muy importante que no os he dicho, por cierto, es, como veis, salen varias enredaderas. Si un enemigo se pone delante, ¿vale? De otro enemigo, el primero rompe la enredadera. Entonces el de atrás no se stunea, ¿vale? Es algo que no os he dicho, las habilidades se me olvidó. Pero es que me acabo de caer ahora, ¿vale? Es muy importante. Por ejemplo, aquí la enredadera del medio, ¿veis que no sigue? Porque se ha roto. Porque ha dado al enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que si un tanque, si por ejemplo yo quiero pillar al AC y el support se pone delante, la enredadera pilla al support y si el AC está justo detrás, no le va a pillar, ¿vale? Porque se rompe, ¿vale? Como veis aquí en el vídeo. Da el bicho de madera y no sigue la del centro. Es algo que es importante. Pero se me olvidó decirlo antes. Entonces eso. ¿Y por qué se tira la Q tan tarde y aprovechas para dar básicos? Porque tienes el CC de la W y el CC de la R. Ya sabéis que cuando más distancia recorre la R, más dura el CC. Entonces, pues bueno, aprovecháis todo ese CC para dar de hostias básico, básico, básico. Y luego ya cuando se le haya quitado el CC, le tiráis la Q. Una, porque le movéis. Y dos, porque así aprovecháis el ralentizamiento de la propia Q. Por otra parte, tenemos este otro combo, ¿vale? Que inicias con la W, tiras la Q hacia tu terreno, hacia donde quieras mover al enemigo. Y rápidamente tiras la R. Esto se suele hacer, yo lo hago mucho en teamfights, ¿vale? Porque me posiciono bastante mejor y la R se la comen sí o sí. Sí que es verdad que la R no realiza tanto recorrido, porque es cuerpo a cuerpo. Entonces, el stun, la inmovilización de la R dura muy poco. Pero bueno, aún así está bastante bien, porque en medio de un teamfight vas a hacer de frontlane, o sea, te vas a comer todas las hostias, eres el tanque. Entonces metes todo, de ahí tiras la R y sueles no fallarla, ¿vale? Porque el problema que tiene la R de Maokai es que es bastante lenta. O sea, él tira la raíz y es como que sale de detrás suya y es como... Y va a un puto ritmo de la hostia. Sobre todo al principio. La ves venir. Entonces es eso, ¿vale? Es más que nada para asegurar y dar con la R sí o sí al enemigo, ¿vale? Luego ya evidentemente después de la R y demás, la E. ¿Por qué no? Está con el CC, cae el pinpollo y se lo va a comer, quiera o no. Y luego todos los básicos que puedas. Por otra parte tenemos este otro combo, ¿vale? Que inicias con la E, tiras el pinpollo y luego la W. ¿Por qué? Tú tiras el pinpollo, el pinpollo está en el aire y rápidamente tiras la W, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aprovechas la cancelación de animación, ¿vale? Por parte de la EW. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú tiras la E hacia donde a ti te convenga. Sí que es verdad que si el enemigo está cerca de las hierbas, siempre usar las hierbas con los pinpollos. Siempre que podáis usarlos. Evidentemente, si el enemigo está muy lejos de las hierbas, pues no. Pero si creéis que esas hierbas van a estar lo suficientemente cercanas al enemigo para que le dé el pinpollo, usarlas. Porque el pinpollo fedeado por el césped que se esnifa es brutal, ¿vale? Está bastante roto. Entonces es eso. Lo que hace aquí es un ejemplo de cómo puedes usar la Q para mover al enemigo a tu antojo, a como tú quieras. Para eso, en este caso, obligarle a que se acerque a esas hierbas y que se coma el pinpollo, ¿vale? El pinpollo la E. Vale, este otro combo es bastante importante por el hecho de que usas el flash junto con la W. Es algo muy importante con Maokai, ¿vale? ¿Por qué? La W, evidentemente, si te ven, saben cómo es Maokai. Dicen, me vas a tunear como me acerque mucho a él y se van. ¿Qué pasa? Que si tiras flash W, inicias, ¿vale? Maokai es muy buen champ para iniciar teamfights. Sobre todo para pillar al típico ADC que dice, está detrás, tal, hago flash. Pingueas a full, le haces flash W, le pillas. Luego pensad que le tiras la E, le tiras la Q hacia detrás, lo posicionas hacia tus aliados para que le den de hostias como un saco de boxeo. Y entonces ahí aprovechas todo el CC que tienes, ¿vale? Porque ya le haces tú una con la W, luego le ralentizas con la E, luego encima se come la R que es más CC aún. Y encima luego pasa lo que pasa, ¿vale? Que le tiras la Q, le ralentizas, le mueves hacia tus aliados. Es puro CC, ¿vale? Como pilles a alguien, ese alguien no se suele mover mucho, no sé que le gaste el flash rápidamente. Y aún así le puedes volver a alcanzar. Es lo bueno que tiene Maokai. Por cierto, algo muy importante como Maokai es que la R la puedes tirar a quemarropa. Pero si te das cuenta, muchas veces lo que pasa es que si tiras la W, las tunas y tal, puedes posicionarte, incluso tirar la Q, alejar al enemigo un poco más. Y entonces ya ahí tirar la R. Parece que no, pero ganas un poquito de alcance con la R y ya sabéis que cuanto más alcance tenga la R, o sea, cuanto más dure dando vueltas, mayor es el tiempo en el que se queda inmovilizado el enemigo, ¿vale? Y luego ya todo lo básico que puedas, evidentemente le des ahí unos cuantos guantazos y ya está. Vale, luego este combo es bastante importante porque es el Q-Flash, ¿vale? Porque tú tiras la Q, evidentemente en ese momento no das al enemigo, pero lo que genera el flash es que corte la animación. La Q, evidentemente, como veis Maokai hace así en el suelo, ¡pa! Da un puñetazo y hace la habilidad. En cambio, si justo va a hacer el puñetazo y haces flash, es como que cortas la animación, pero sí que la hace. Pero la hace donde caiga el flash, como veis aquí. Vale, justo tira la Q donde no hay nadie, pero como haces el flash, la Q sí le da al enemigo. Pero entonces te quitas la animación de la Q y rápidamente puedes hacer otra habilidad. Es como si tirases una Q y una W a la milésima, o sea, al momento. Es un poquito más complicado hacer esto, sobre todo en teamfights y tal. Pero si lo practicáis parece que no, pero te da ventaja. En este caso, ¿vale? Este combo está orientado a las teamfights, ¿vale? Tú inicias con la W, pillas un enemigo y entonces lanzas la Q dependiendo de lo que quieras, ¿no? Hacia dónde quieras mover al enemigo y a cuántos quieras ralentizar. Entonces, ¿qué pasa? La R, ¿vale? Aquí la aprovechas para dar a todos los enemigos. Si te das cuenta, y esto es muy importante también, la R de Maokai sale desde detrás de él. Por eso mismo, como veis en el combo, cuando Maokai, aún estando, digamos, detrás del enemigo, tira la R y aún así la R se le da, pero porque las raíces empiezan desde detrás. Esto es muy, muy importante, ¿vale? La gente se cree que las tira desde él, por así decirlo. No, salen desde detrás de él. Esto es primordial, ¿vale? Es muy, muy importante. Y evidentemente tira la R aprovechando a dar a todos los que puedas. Pensad que además la R luego te da velocidad de movimiento y tal, y eso se aprovecha bastante bien. Y luego este combo, ¿vale? Es un conjunto de todo lo que os he explicado, ¿vale? Pero iniciando con la R, inicias con la R, la R empieza y entonces haces el flash W rápidamente. Porque el enemigo a lo mejor ve las raíces y dice, hostia, me piro. Y rápidamente hace flash W y ya no se iba a pirar porque le tienes pillado. Le inmovilizas y entonces ya viene la raíz, tú, 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 pa. Le das la raíz y encima se vuelve a inmovilizar. ¿Vale? Y en este caso ya tiras la Q, mueves al enemigo, la E evidentemente entre medias. Porque el pinpollo, pensad que al lanzarlo va por el aire y cae al suelo. Y cuando cae al suelo pega otro mini saltito. O sea, no se activa al momento, no es como tiro a la E y ya pum, explota, no. El cabrón pues como que tarda un poquito. Pero es eso, ¿vale? Es como mantener, aprender muy bien los timing de las habilidades. Sobre todo el pinpollo, lo que tarda en explotar a la hora de lanzarse y demás. Y así es como maximizaríamos las habilidades de Maokai casi siempre, ¿vale? Sí que es verdad que se suele maximizar la E cuando vas con Maokai a P, poder de habilidad. Pero en el Maokai normal, ¿vale? El tanque, ya sea todo, vita o support. Se maximiza la Q, da ahí la W y por último la E. Y la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 siempre, ¿vale? Vale, vamos ahora con las runas de Maokai support, ¿vale? Os voy a comentar las runas, pero empezamos con las de support, ¿vale? Se pilla valor, 100%. Maokai support, tanque es el que más renta. Podéis ir a P, luego lo comento. Pero bueno, vamos con réplica. Después de inmovilizar un campeón enemigo, muy fácil con Maokai. La W, la R. Aumenta tu armadura y resistencia mágica de 35-80% de tus resistencias adicionales. O sea, si te haces mucho más tanque y quieras que no, se nota un montón. Además de que luego generas una explosión que implique daño mágico a los enemigos cercanos. En early game se nota bastante el daño ese. De ahí se suele pillar fuente de vida. A mí me gusta mucho fuente de vida. ¿Vale? Porque alternar el movimiento de un campeón enemigo lo marcará durante 4 segundos. Lo cual con la Q, la W, la R, la E, con lo que sea. Con todo, marcas al enemigo. Y entonces los campeones aliados que ataquen a ese campeón, ¿vale? Se curan. Parece una tontería, pero a una DC le viene muy bien. ¿Vale? Por otro lado tenemos Coraza de Osea. Que después de recibir daño de un campeón enemigo, reduce el daño de los siguientes 3 hechizos o ataques. Lo cual es la hostia para un personaje como Maokai. Que en 0, se mete en todo el embolado. Se mete en el centro de la pelea y le dan de hostias. Entonces esas 3 habilidades de principio o básicos te hacen menos daño. Inquebrantable, ¿vale? Obtienes 2 a 10. Depende del nivel, evidentemente. De armadura y resistencia mágica. Cuando te afectan con control de masas. O sea, cuando te meten CC. Esta es la hostia por el simple hecho de que casi todos los enemigos tienen CC, ¿vale? Ya sea el super enemigo. Casi todo el mundo tiene CC y Maokai es cuerpo a cuerpo. Entonces necesita quitarse ese CC cuanto antes. Sí que es verdad que hay otras runas como crecimiento excesivo. Con lo que consigues más vida máxima. Pero esto es más para top. Y en cuanto a las runas secundarias. Yo siempre me pillo entrega de galletas. Porque gasta mucho mana en early game. Parece que no, pero se nota. Y además la galleta resona en un 8% de tu vida y mana faltante. Consumir o 20 la galleta aumenta permanentemente tu mana. O sea, se mantienes más. Terminas teniendo más mana máximo. Que ahora que no se nota. Sobre todo en early game. Y perspicacia cósmica, ¿vale? Aceleras los esgizos de invocador. Que esto significa que el flash y el prender. O estenuación o con lo que vayas. Lo tienes antes. Cosa que es primordial con Maokai, ¿vale? Un buen flash W como hemos visto. Destruye. Y en las chiquititas, fuerza atable. O sea, sí. En este caso AP o AD, ¿vale? Depende del campeón. En este caso sería AP. Y luego en las otras dos chiquititas. A mí me gusta más progresión de vida. ¿Vale? Que te da vida máxima. En ambas. ¿Por qué? Porque como habéis visto. Casi todas las habilidades van con vida máxima. La pasiva va con vida máxima. Etcétera, etcétera. Cuanta más vida tenga Maokai, mejor. Luego por otra parte tenemos las runas de Maokai Top. ¿Vale? Vamos a ir un poco más rápido. Agarra el perpetuo. Más vida máxima. Y te curas. Esto está muy bien. ¿Vale? A la hora de dar un básico y tal. Te terminas curando. Junto con la pasiva. Si ambos con la pasiva. Con un básico te curas. Y con esto. Pues también te curas. Llega un momento en el que un buen básico de Maokai. ¿Vale? Si tienes la pasiva. Evidentemente. Te terminas curando muchísimo. Además de que esto te va aumentando la vida máxima. Y se nota bastante. Demolición para romper torres. ¿Vale? Ya sabéis que romper torres es primordial. Cuanto más rápido la rompa mejor. Maokai pusea muy bien a un yendo full tank el cabrón. Parece que no. Pero pusea bastante bien. Segundo aire. ¿Vale? Después de recibir daño de un campeón enemigo. Te curas un 4% de la vida que te falte. Perfecto para el sustain en línea. Y luego inquebrantable que yo apliqué contra el CC. Sí que es verdad que como os he dicho. Puede ser con crecimiento excesivo para ser más tan que aún. Esto ya depende de si el enemigo. El equipo enemigo tiene mucho CC. O si apenas tiene CC. Pues te interesaría más esta para ir más tan que. Y en cuanto a la secundaria. Se suele pillar la misma. ¿Vale? Galletas para el sustain. Y perspicacia cósmica. Y en la chiquitita. Sí que es verdad que aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque la velocidad de ataque se nota mucho con garra del perpetuo. Tiene mucha sincronía. Y además la velocidad de ataque. Aunque sea un 10%. Se nota mucho a la hora de farmear. De darle de hostias al campeón. Porque estás en un 1 contra 1. Y te interesa. Y entonces. Y también pusea más rápido. ¿Qué coño? O sea. Se nota mucho más en el 1 contra 1. Que el AP que te puede dar fuerza adaptable. Por otra parte. Tenemos a Makai Support AP. ¿Vale? Que esto sinceramente. Yo personalmente no lo aconsejo. Prefiero Makai Full Tanque. Pero es muy divertido. ¿Vale? Los pinpollos con este es muy divertido. Así el Makai te puede deletar en 0. Además no te deja en paz. Evidentemente AP. No terminas aguantando. Quita mucho. Pero no aguantas una mierda. Cometa arcano. Ya sabéis. Das con una habilidad al enemigo. Le cae un cometa del cielo. Le mete una hostia. Así que imagínate con el pinpollo. Un pinpollo. Ralentiza. Cometa. Pa. Se lo come. Toma burst. Que te comes. Anillo de flujo de maná. Cuanto más maná tengas mejor. Y más yendo a AP. Que vas a estar gastando maná de continuo. Trascendencia. ¿Vale? Aceleraciones de habilidad. Cuanto más nivel tengas. ¿Vale? Al 5. Al 8. Y al 11. Y lo bueno del 11. Es que al lograr derribos de campeones. Cuando matas campeones. O consigues assist. Reduces el enfriamiento de las habilidades básicas. O sea. Si vuelves a tener la Q. Lo W. Bueno. No la vuelves a tener. Sino que se regenera un 20% más rápido. Y por otra parte. Quemadura. Tus impactos de habilidades. ¿Vale? Prenderá fuego al enemigo. Imagínate un pinpollo. Que encima tiene más alcance. Da un enemigo. Y encima le quemas. Y le quitas más daño. Por otra parte. En dominación. ¿Vale? Golpe bajo. Dañar a un campeón. Con efectos de control. Y W y demás. Hace daño verdadero. El daño verdadero. Lo que hace es que ignora. Parte de la armadura. Del enemigo. ¿Vale? Entonces terminas haciendo más daño. Resumidas juntas. Y cazador definitivo. Tú definitivo. Tienes. Y de aceleración de habilidad. ¿Vale? Y encima. Porque a la acumulación. De cazar recompensa. Pues. Consigues más aún. Esto está hecho. Para tener ante la R. Pensad que vas full AP. Y la R. Maokai es muy importante. Entonces. Cuanto más. Cuanto antes tengas la R. Mejor. Y luego ya. Forzatable. Forzatable. Porque vas AP. Y quieres daño. ¿Y qué coño? Y luego. Vida máxima. Porque es muy importante. La vida máxima. Como os comenté. ¿Vale? Sí que es verdad. Que esto es más para early game. Pero es que esto. A progresión de vida. Se nota más en late game. ¿Vale? Y esto también hace. Que el propio Maokai. Termine teniendo más vida. ¿Vale? Y con ello más daño. Entonces. Viene bien con esta build. Con este a runas. Por otro lado. Ya estaría el Maokai jungla. Que voy muy rápido. ¿Vale? Que sería. Fase veloz. Para entrar más rápido en línea. ¿Vale? Porque vas a gankear a full. Luego el capa el limbo. Al lanzar un hechizo de invocador. Obtienes más velocidad de movimiento. Cosa que te viene muy bien. Pues para. Pues eso. Para iniciar. Para gankear. Y luego las que os he dicho. Junto con caminata de agua. Que va más rápido en el agua. Y hace más daño en el agua. Entonces. Pues para hacerte dragones. Varones. Larvas. Los. Ahí no es el nombre. Los cangrejitos del agua. Coño. Pues. Te los hacemos un poco más rápido. Y luego evidentemente. Cazado mágico. Cuanto más corras. Mejor. Además te ahorras un poco de dinero. Porque te dan. Te regalan la bota de nivel 1. De gratis. Perspicacia cósmica. Ya la comenté. Y luego. Muy importante. Aceleración de habilidad. Fuerza adaptable. Para tener más daño. Y progresión de vida. Aún así. Yendo a jungla. Mucha gente se pilla. Velocidad de ataque. Porque parece que no. Pero. Terminas dando más básicos. Entonces farmeas un poquito más rápido. Pero bueno. Ahí. A elección del consumidor. En cuanto al tema de los summoners. Siempre. Si vas support. Flash. 100%. Y luego puedes. O bien jugar con ignite. Vale. Con el prender. Para hacer más daño al enemigo. O bien con extinuación. Siempre y cuando el equipo enemigo. Tenga ADS. Vale. De daño de ataque. Quieres que no ralentiza. Y haces que inflinja menos daño. Se nota bastante. ¿Qué es lo que pasa? Cambias las cosas. Dependiendo de lo que se pille tu ADC. Si tu ADC por ejemplo. Shappi y Extenuación. Y vamos a poner el caso. Un destello y Extenuación. Pues entonces no tiene heal. No tiene la curación. Entonces tú. Siendo support. Lo que puedes hacer es pierde. Flash. Porque como hay flash siempre. Y curación. Ya que tu ADC no tiene curación. Estás atento. Y entonces. Él tiene. Extenuación y Flash. Para que los use como le salga de los huevos. Y tú tienes curación para curar a tu aliado. Vale. Pero esto ya depende de. Lo que lleve tu ADC. Pero en sí se suele jugar con Flash y prender. O Flash y Extenuación. Y ahora llegaríamos a la parte de los objetos con Maokai. Vale. Vamos a empezar con Maokai Support normal. El Maokai tanquecito. Se empieza con Mapamundi. Vale. El típico ítem de Support. Dos potis de vida. Y el centinela invisible. El amarillo. ¿Por qué pongo el rojo? En cuanto salga la misión. En cuanto tengáis la misión de los wards. Vale. De poder poner wards con el ítem de Support. Pillaos dentro del oráculo. Siempre. Vale. En cuanto tengáis la misión. Y podéis poner wards con esto. Os cambiáis el amarillo por el rojo. Y ahora ya. Los objetos principales. Esta es la build principal. Vale. Se suele pillar en este orden. Sí que es verdad que varía dependiendo de la situación. Pero bueno. Se suele pillar de los objetos Support. Hay dos que se pueden pillar. Suele ser trineo de solsticio. ¿Por qué? Ralentiza o inmoviliza a un campeón enemigo. Otorga vida y velocidad. Movimiento adicional. Ese tío. Un aliado. Es Maokai. Está todo el puto rato ralentizando y demás. Y que tu compañero corra más. Ayuda bastante. Sobre todo a la EF. O bien. Te puedes pillar esto. ¿Por qué? Yo esto no me lo suelo pillar con Maokai. A no ser. Que no haya tanques en el equipo. Y yo sea el puto único tanque del equipo. Si soy el único tanque. Entonces sí. Obtienes una medición. Que reduce el daño que recibe tu campeón. Sin más. O sea. Aguantan más. Entonces es lo típico. Ay no hay tanques en el equipo. Bajo Maokai. Pues te pillas oposición. Porque es lo que hay. Pero como suele haber más tanques. Si la gente es medianamente guay. Y un poquito inteligente. Que no suelen serlo. Pero a veces pasa. Que te salen gente con un mínimo de inteligencia. Entonces. Píllate trineo. Parece que no. Pero se nota mucho más con Maokai. De ahí botas de rapidez. Son las botas con las que más rápido puedes ir. Sí que es verdad. Que están luego estas otras. Botas de movilidad. Pero a mí sinceramente no me rentan con Maokai. Además lo bueno de esto. Es que los efectos de ralentización. El CC. Dura un 25% menos. Se nota mucho con Maokai. ¿Vale? Y pensad que Maokai es un personaje que una vez mete todo. Siga al enemigo. Cuerpo a cuerpo. Para volverle a lanzar la W. Luego la Q. Sigue tal. Luego E. Tal. Entonces cuanto más peor el enemigo esté de continuo. Mejor. ¿Qué pasa? Que depende de las botas de la situación. Si el equipo enemigo tiene mucho AP. Mucho poder de habilidad. Te pillas botas de mercurio. Por la resistencia mágica que te da. Si por el otro casual. El equipo enemigo tiene mucho AD. Mucho daño de ataque. ¿Vale? Un ADC por ejemplo. Como Lucian. Pues entonces pídate esto. Porque reduce el ataque recibido. ¿Vale? O sea. Esto es contra AD. Y esto es contra personajes AP. Luego por otra parte. Este abre caminos. ¿Vale? Que suele ser el otro ítem que se sube y pilla. Porque con este corres mucho más. Además de que te da vida. Armadura aguanta más. Y encima le das velocidad. A los aliados. Además de que cuando. Tu siguiente ataque libera. La velocidad de movimiento adicional. Y entonces. Ralentizas con un básico. Esto se va cargando. No está mal. Metes más CC. Del que ya mete Maokai. Pero imagina por la velocidad. Que le das a tus aliados. ¿Vale? Además de. La velocidad de Greti. Que tienes tú. Entonces. Solar y de hierro. ¿Vale? El relicario. Muy importante. Sobre todo en temas de teamfight. Otraga un escudo a los aliados cercanos. Que decae con el tiempo. O sea. Si tú te metes a full. En una teamfight. De aliados a los tuyos. Activas el ítem. ¡Pum! Y das a todos un escudo. A ti y a todos. Parece que no. Pero se nota. Se nota bastante. Promesa del caballero. Te hace aguantar un montón. Encima. Aceleración de habilidad. Esta también tiene. Tienes antes las habilidades. Y mientras tu aliado digno. Esté cerca. O sea. Si tú. Este ítem. A la hora de activarlo. Se lo activas encima de un enemigo. De un campeón. Aliado. Por ejemplo. Tu ADC. ¡Pum! Se lo pones a la ECE. Y entonces. Si esa ADC está cerca tuyo. Este ítem se activa. Por así decirlo. Y el daño que tu aliado reciba. Se redirige hacia ti. ¿Vale? Te cura según el daño que inflige tu aliado digno a los campeones. Entonces. Si tu ADC. Golpea a un enemigo. Tú te curas un poco. Si los enemigos golpean a tu ADC. Parte de ese daño. Te lo comes tú. En vez de tu ADC. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Este ítem es muy importante con Maokai. Y más siendo support. Y luego. Yo como último ítem. Sinceramente. Me suelo pillar. O bien ejida de fuego solar. Por el hecho de que hace más daño. Con la pasión de involar. Vas que manda al enemigo. Si está cerca y Maokai. Una vez te pillas. Está todo el rato pegado. Parece que no. Pero hace más daño de lo que pensáis. O si queréis ir más tanque aún. Aunque esto es muy tanque. Podéis pillaros cota de espinas. ¿Vale? Si el enemigo tiene mucho AD. Además de que. Cuando te atacan. Se pinchan. ¿Vale? Y reciben daño. Ya no solo eso. Sino que aplicas heridas graves. O sea. Si ellos se curan menos. Que es algo muy importante. Si el equipo enemigo tiene muchos AD. Y encima se curan bastante. O tiene mucho sustain. Con el tema de curaciones y demás. Esto ayuda mucho. Si tienen un support como Soraka. Que está todo el rato curando. Esto les va a joder mucho. Esas curaciones. ¿Vale? Este es un ítem muy importante. A tener muy en cuenta. Es más. Incluso lo podríamos poner. En vez de este. Pero como os he dicho. Depende mucho de la situación. Si no hay ninguna AD. Esto no hace nada. Luego corazón de hielo. ¿Vale? Reduce la velocidad de ataque. Los enemigos cercanos a un 20%. Esto yo lo aconsejo mucho. Cuando el equipo enemigo tiene mucho AD. Pero mucho AD de velocidad de ataque. Imagínate. Muchas veces pasa. Que te toca un A-Bain en top. Que es velocidad de ataque. O un ADC en top. Y luego un ADC en bot. Y hay dos ADCs en el equipo enemigo. Entonces este ítem. Les va a joder mucho. Al igual que este otro. ¿Vale? Le reduces la velocidad de ataque. Un personaje que al final. Está todo el rato. Por otra parte. Está el Rucerno Caenico. ¿Vale? No sé ni como lo he dicho a la primera. Si no recibes daño mágico durante 12 segundos. Obtienes un escudo mágico equivalente a X. ¿Qué significa esto? Que lo bueno de este ítem. Es que te da mucha resistencia mágica. Este está hecho contra AP. ¿Vale? Al igual que este es contra D y AD. este es contra AP, que el enemigo tiene mucho AP pídate esto, es brutal ahora mismo en el meta actual, pero es aquí RANDUIN, tú lo tiras, ralentizas a todos los enemigos que estén alrededor este está muy bien está muy bien más que nada por el hecho de que si vas bien en la partida, si tú tienes un buen equipo este ítem está bien, ¿vale? porque te metes a la team free, ralentizas a todos eso ayuda mucho a que tu R a no fallar la R, pero a mí este ítem no me gusta mucho, ¿vale? con Makai, con otros champs quizá con Makai no mucho, reduce el daño proveniente de ataque, si lo golpe críticos te infligen menos daño ok, aguantas más, pero yo sinceramente prefiero otros ítem, fuerza naturaleza pasa como con este, ¿vale? es típico ítem que se pilla si el equipo enemigo tiene mucho AP si son mucho AD, este y este, si son mucho AP, este y este o incluso este otro aumenta la eficacia de todas las curaciones bueno, y los escudos, pero no tiene escudos, pero eso significa que la curación de la propia pasiva es más grande, y esta te da resistencia mágica, esto está hecho también contra APs pero tu pasiva pues aumenta sí que es verdad que este ítem ahora mismo no es que esté muy bien como Makai, ¿vale? depende de la situación evidentemente, si hay muchos APs y tal, pues con esto te puedo curar un poco más vamos, yo prefiero incluso tirar de otros ítems pero bueno, más o menos explicado quedan los objetos y ahora vamos a ir un poquito más rápido esto es como Akai Super cuando vas AP, ¿vale? que se empieza con los mismos ítems, ¿vale? y de ahí se mejora espina dimensional de Zack Zack, ¿vale? infligir daño de habilidad que usa una explosión que inflige daño mágico según la vía máxima de los objetivos o sea, hacer más daño bota de hechicero penetración mágica más daño AP, no hay más liandri, ¿vale? tú tiras una habilidad y vas quemando al enemigo dependiendo de la vida máxima que tenga así que de puta madre ah, no, bueno esto lo cambia no es verdad por cada segundo en combate contra campeones enemigos, ¿vale? digamos que cuanto más dure la pelea más daño vas haciendo y maokai quieras que no yendo full AP aguanta lo suyo el cabrón y entonces lo vas quemando y como tiene muchas habilidades en área maokai pues entonces puede llegar a quemar a varios y por eso este es muy importante, ¿vale? mandato imperial fuego coordinado ralentizar o inmovilizar a un campeón fácil de cojones como Akai puedes incluso ralentizar a varios a la vez o stunner a varios a la vez con la R ralentizar a varios con la Q o con la propiedad de los pimpollitos y el enemigo queda marcado, ¿vale? y hace que un campeón aliado le inflige daño adicional cuando dispara al enemigo marcado mientras que les otorga velocidad de movimiento al aliado y a ti cosa que es primordial como Akai y con el aliado que vive, ostias imagínate una DC hace más daño y encima corre más moremo yo no emicón ítem muy importante si vas con maokai y su por AP porque esto da medidas graves baja la curación de los enemigos y por otro lado está el acompañante de Luden este ítem es brutal ¿vale? además de todo lo que te da obtienes una carga de disparo cada segundo disparar las habilidades que infligen daño consumen todas las cargas de disparo para infligir daño mágico y adicional por carga al objetivo y a un objetivo adicional cercano imaginaos con un pinpollo metes mucho daño el pinpollo se propaga y encima ya de posible hacen más daño por la propia propagación es como tiene mucha sinergia como Akai ¿vale? si no hay suficientes objetivos al alcance por cada disparo restante se vuelve a aplicar el daño objetivo primario ¿vale? está muy bien porque si es uno contra uno perfecto le hace mucho daño y si es contra varios pues bueno digamos que haces daño a todos en general está bastante bien ¿vale? en el meta actual está muy roto este ítem ahora quizás lo nerfeen depende del campeón también y luego objetos secundarios te puedes pillar esta botas y lo que quieres es tener las habilidades antes y los hechizos de invocador como el flash o el prender o lo que coño te hayas pillado por otra parte maldado tienes aceleración de la definitiva o sea si tienes la R antes cosa que es muy interesante como Akai y campo tóxico y infligir daño a un campeón cuando tu definitiva quema el suelo donde está parado lo que inflige daño y reduce su resistencia mágica esto está bastante bien como Akai porque imaginaros que le tiras la W le tiras la R o se come la R al principio luego le tiras la Q luego tiene la E digamos que se mantiene mucho tiempo en la misma zona entonces le vas quemando pero sinceramente prefiero estos otros ítems enfoque de horizonte esto está bien porque en Akai es mucho de dejar un pinpollo en las hierbas y tirarse para tener visión y la gente los enemigos siempre se suelen comer los pinpollos porque van pollo de hierbas y demás entonces se comen un pinpollo que sale de la nada y como estás a tomar por culo haces más daño y da una hostia flipante el pinpollo y el enemigo se caga en la puta y encima los revela durante 6 segundos y infliges un 10% de daño aumentado a los enemigos ralentizados quieras que no está bastante bien cristal de relay vale esto es tiras una habilidad y la ralentiza más este ítem yo lo pondría como muy secundario porque ya de por si tienes mucho CC ralentiza más eso sí se nota pero prefiero otro ítem lumbría el daño mágico y el daño verdadero infligen daño crítico a los enemigos con poca vida vale esto digamos que vas muy bien en la partida vas a P estás reventando dices pues me pillo esto tú les pillo y les reviento a hostias vale si quitas mucho en cuanto tienen un porcentaje de vida muy corto le metes más hostias a uno digamos más daño y por la otra parte descarga tormentosa vale además de todo lo que te da que es mucho daño jinete de la tormenta infligir daño equivale a un 35% de la vida máxima de un campeón en un tiempo corto aplica agua cero y otorga velocidad de movimiento vale muy importante ya 6 velocidad de movimiento como acá y primordial y el agua cero tras unos segundos impacta al objetivo y le inflinge daño mágico si el objetivo muere antes de recibir el impacto el proyectil explota al instante inflinge daño en un área grande y le otorga oro adicional consigue sobre y encima haces daño en área esto en una teamfight viene bastante bastante bien vale este ítem os aconsejo que lo probéis mucho en las partidas dejadme en los comentarios que os parece vale porque este es un ítem se pilla mucha gente pero aún no está muy visto y es bastante divertido con maokai la verdad con maokai AP y ya con esto vamos a ir muy muy rápido vale que sería en este caso maokai top empiezas con escudo de doran dos potis y un guar amarillo siempre te mantienes el guar amarillo por cierto pillados siempre que podáis pink da igual que si support top junglas me suda la polla pillados un puto pink porque la gente no se lo pilla y coño ayuda mucho la alarma buen momento fuck por otro lado de build principal objetos principales lo típico vale lo que os dije esto contra des esto contra pes es que ya os lo he explicado con esto aguantas quemas al enemigo con esto aguantas bastante pero ralentizas o sea ralentizas la velocidad de ataque del enemigo con esto le metes ira grave se curan menos y encima se pinchan a golpearte toma daño de gratis y con esto tu pasiva es mucho más fuerte y además contra pes está bastante bien y el caénico que ya os lo comenté antes vale y luego ya los demás ítems ya os los he explicado menos desesperación eterna vale que tiene la angustia además de que te da vida armadura y demás mientras combates contra campeones cada poco se hunde si inflige daño mágico a campeones enemigos cercanos y te cura según el daño infligido pasa una tontería pero además de que vas haciendo daño daño y se va acumulando también te vas curando entonces hace que maokai se mantenga más tiempo en la pelea en la team fight y al final maokai pues es lo que tiene y estos dos ítems pues ya sabéis AP y este que bueno no lo expliqué pero da también inmolar vale vas infliges daño a los enemigos que estén cerca minions también para pusher está bien y desolar matar a un enemigo inflinge titi de daño mágico en el área circundante esto está muy bien pues eso para pusher líneas yo al menos lo uso para pusher líneas con maokai si no no lo uso y ahora el maokai jungla tío viene a ser lo mismo lo único que os voy a comentar es que se empieza con la cría de trotabrisas vale una poti siempre le entra el oráculo y siempre pides un puto ping vale y luego ya los demás sitem tíos os lo he explicado ya así que pues más o menos ahí os dejo el orden de cada uno y por otra parte os dejo aquí el tema de los counter vale mejores picks contra maokai vale suelen ser campeones que joden mucho a maokai sobre todo campeones que quiten de encima maokai del ADC por ejemplo yana en este caso maokai va por tu ADC eres yana tienes la R le puedes empujar tienes la Q le echas para volar y así haces que tu ADC se escape vale al igual que todo aquel campeón que tenga mucho CC maokai tiene mucho CC pero yo tengo mucho CC entonces paro a maokai y le digo quieto quieto bicho y así con casi todos los campeones y luego senna por ejemplo porque le pokea a full suena más de lo mismo lo único que como maokai pilla suena cuidado porque suena es deleteable así que bueno esto ya depende de lo bien que jueguéis con uno y con otro pero bueno y en cuanto a los peores champs contra maokai evidentemente aquellos campeones que como les pillen revientan Soraka Wei todos aquellos personajes que se muevan que se tengan que mover mucho que apenas aguanten como es el caso de Cheraz o Lux como maokai cuidado porque como le pilles es que tío es muchísimo CC y es muy fácil matar a esos campeones porque aguantan poco pero más o menos esto depende de como tú juegas con el campeón y como el enemigo juegue con su campeón así que tampoco le hagan mucho caso a estos de los Hunter y por nada más chicos hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer espero que lo hayáis pasado muy bien hayáis aprendido algo y antes de irme como dije al principio del vídeo hago coach privado vale doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO esté bajando divisiones o quiera aprender micro game macro game o aprender a jugar con algún campeón y para ello podéis usurrarme en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi discord mis redes sociales tenéis todo y también todo el mundo y westlastland da igual todo el mundo puede participar en los sorteos que hago en los directos tanto en youtube como en twitch como en tiktok así que lo dicho activad la campanita recibid notificaciones y espero veros por mis directos chao